Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo una receta de arroz, pero es una receta de arroz bastante diferente. ¿Sabes? Es diferente a las comunes, ya que le vamos a incluir un sabor bien especial. Hay que darle ese toque navideño. Ya vas a ver con qué. ¿Qué necesitas? Simple. Ajo picado, un poco de mantequilla y aceite de canola. Vamos a poner el ajo. Le rallamos un poco de jengibre. Vamos a saltear el arroz, como si se tratara de un arroz frito. Le das la vuelta. Mezclamos perfectamente bien, que se impregne del aroma y del sabor del ajo y el jengibre. Le tiramos un poco más de jengibre hasta arriba para que tengamos ese golpecito el sabor picante del jengibre crudo. Juega ahora todo el color de los arándanos. Mezclamos. Mira esto. Agregamos solamente hasta el final un toquecito de mantequilla. Vamos a utilizar un poco de hojas de menta o hierbabuena. Venga, hasta arriba. Ralladura de naranja. Y por último, almendras. Láminas de almendras recién tostadas. De un arroz típico a un arroz con un giro inesperado. Un arroz que, como lo prometimos al inicio, se va a convertir en el protagonista de esta cena de Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!